Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kit. En el vídeo de hoy vamos a abrir este maletín. Mirad, se trata de un maletín con un kit para peinar y poner súper 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 guapas a nuestras mascotas. Mirad, aquí lo tenemos y se ve que por dentro está lleno de accesorios para que podamos cortar el pelo, lavarlos bien, secarlos, cepillarlos... ¿Habéis visto? Tenemos un total de 16 piezas y además es súper práctico porque al ser un maletín nos lo podemos llevar a donde nosotros queramos. Fijaros, fijaros, hasta tiene una ducha. ¡Guau! Me gusta muchísimo. Vamos a darle la vuelta. Aquí volvemos a ver todo lo que trae. ¿Qué os parece? ¿Lo abrimos? Va, que me muero de ganas por ver todas las piezas. Vamos a abrirlo y vemos bien todas las piezas por dentro. Mirad el maletín, es de color lila. Y... ¡Tachán, tachán! ¡Mirad! Lo primero que nos encontramos... ¡Guau! Es una mascota. A ver, ¿cómo es este perrito? ¡Oh, mirad! ¡Qué suave! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Cómo te llamas? Hola, amiguitos. Me llamo Bobby. ¡Guau, guau! Oye, Bobby, qué blanquito eres y qué suave. Sí, es verdad. Y aún soy pequeñito, tengo que crecer porque es que soy solo un cachorro. Vaya, Bobby, ya te vemos. ¡Qué bonito es, Bobby! Mirad, y qué blanquito. Vamos a dejarlo por aquí. A ver, ¿qué más nos trae este maletín? Pues mirad, tenemos toda esta bolsa llena, llena, llena de accesorios. A ver, a ver... Tenemos muchas cosas. ¡Guau! Mirad, para empezar, tenemos un secador. Con este secador podemos secar el pelo de nuestras mascotas cuando las lavemos. También tenemos unos diferentes potes para poner el gel, el shampoo y todo lo que sea necesario para el pelo de nuestras mascotas también. Bien, ¿qué más tenemos? ¡Anda, mirad! Esto es comida para perros. Y es un desmontable, un plegable de estos, que podemos convertirlo en una caja. ¿Habéis visto? Mirad. Es una caja con comida para perros. Voy a terminar de montarla. Así... Y por aquí. ¡Anda! Me gusta mucho. ¿Qué más? Pues tenemos diferentes stickers para decorar el maletín. Con estos perritos. Y estos de aquí también. Y ahora las iremos poniendo. ¿Veis? Y también tenemos diferentes partes para montar la tienda de peluquería. Para los perros y las mascotas tenemos también un cepillo de color azul. Unas buenas tijeras para cortar esos pelos. Y ya está. Y el resto lo tenemos que montar. Así que venga, amiguitos, voy a montar todo este tinglado de aquí para que lo veáis mejor cómo queda. Y no nos olvidemos de la ducha. Voy a montarlo. Mirad, amiguitos, aquí lo estoy montando todo. Vamos a ir colocando también las pegatinas para que quede mucho mejor. Vamos a poner esta por aquí. Esta también la vamos a colocar aquí arriba. Esta tan grande con los tres perritos lo vamos a poner aquí delante. ¡Guau! ¡Qué bien queda! Vamos a poner por aquí la ducha. También tenemos que poner las etiquetas a los champús. Mirad, este es el champú de mascotas. Que va aquí. A ver, no te caigas. Y tenemos también unos polvos para las orejas. Y lo vamos a poner aquí. ¿Qué más tenemos? Pues a ver, a ver. Tenemos el peine, las tijeras. Aquí está la comida. Y bueno, amiguitos, creo que lo tenemos todo ya bien, bien montado. Ah, no, nos falta el secador. Que no se nos olvide poner una pegatina. Aquí. ¡Genial! Mirad, ahora sí que sí. Ya lo tenemos todo montado. Vamos a abrir la tienda a ver si entra alguna mascota. ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¡Anda! Pero si es Bobby. ¿Cómo estás? Estoy bien. Lo que pasa es que me parece que me ha crecido bastante el pelo. Y me gustaría cortármelo un poco. ¡Qué bien, Bobby! Pues has venido al lugar perfecto. ¿Quieres que te cortemos el pelo y que te lo arreglemos bien? Ya verás qué suave te va a quedar. ¡Sí, sí, por favor! Pues venga, ven por aquí, Bobby. Lo primero que vamos a hacer va a ser... ...lavarte bien todo el pelo. Ya verás qué bien vas a estar. ¡Qué bien! Venga, vamos a empezar. ¿Está bien el agua, Bobby? Bueno, está un poco fría. Ah, pues espera, que te la voy a poner más caliente. ¡Ay, ahora sí! Perfecto. Venga, te vamos a poner un champú que va genial, genial, genial. Te va a gustar muchísimo, tiene muy buen olor. ¡Ay, qué bien! ¡Qué masaje! Me gusta mucho. Así, por todo, por todo el pelo. Y te lo vamos a enjuagar. Otra vez va el agua. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Qué calentita está este agua! A ver, a ver. Venga, y además te vamos a poner un polvito en las orejas. Ya verás. Con esto te sentirás mucho mejor. ¡Ay, sí! ¡Qué bien, qué bien! Muy bien. Bobby, pues ya estás. Vamos a pasar ahora a secarte un poquito el pelo. Solo un poquito, porque luego lo vamos a recortar. ¡Ay, ay, cuidado que quema! Si es muy poco, espera que te lo voy a poner frío. Ahora, nada más así. Y ahora tienes que ponerte en este lado porque te vamos a cepillar. ¡Ay, qué bien! Me gusta mucho que me cepillen. A ver, a ver. A ver, el otro lado, date la vuelta. ¡Cuidado, cuidado! ¡Au! Por ahí me das tirones. Por ahí me das tirones. Ya está. Ya hemos terminado. Tranquilo. Y ahora vamos a cortar un poquito ese pelo. Venga, ¿preparado? Sí, sí. ¡Ay, ay, que me asustó! ¡Que me asustó! Tranquilo. Lo vamos a hacer muy rápido. Y le vamos cortando un poquito el pelo a Bobby. A ver, a ver. Estupendo. Estás quedando genial. Y te voy a dar con el secador para acabar de quitarte los pelos que sobran. Ahora sí. Perfecto. Y te termino de cepillar. ¿Cómo te ves, Bobby? ¿Te gusta? ¡Ay, sí! Me gusta mucho. ¡Qué bien me habéis dejado! Pues mira, antes de irte, como te has portado tan tan bien y nos has hecho tanto, tanto caso, te voy a dar de regalo esta caja que te va a encantar. Porque tiene una comida buenísima. ¡Ah, sí! De regalo. ¡Qué suerte tengo! Ya verás. Llévate la casa y otro día nos dices si te ha gustado. ¡Vale! Perfecto. Pues venga, Bobby, te acompaño a la puerta. Muchas gracias. Ya volveré otro día. Un besito. Amiguitos. Me encanta este sitio. ¡Guau! Y Bobby se va tan feliz y tan contento a su casa a comerse esta comida deliciosa que le hemos regalado. Porque le ha gustado muchísimo, muchísimo nuestro centro. Bueno, amiguitos, ¿qué os ha parecido a vosotros el vídeo? ¿Os ha gustado? Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal, Aún Como Kids, porque cada día seguiremos subiendo vídeos súper divertidos para todos vosotros. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!